Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cualquier Destino. Mi nombre es Silvia y por fin podemos viajar. No viajar por todo el mundo como bien podréis imaginar porque estamos todavía en plena pandemia, pero puedo viajar tranquilamente por España. He venido a un lugar que no conocía hasta ahora, tiene unos paisajes brutales y no es demasiado turístico aparte de su capital, popularmente conocida por las fiestas de San Fermín. Así que, si ya lo has adivinado, estoy en Navarra. Navarra es una de las regiones más infravaloradas de España. Si algo bueno me ha traído esta pandemia ha sido redescubrir mi país. Y qué gran error no haberlo hecho antes. Durante este viaje explorando Navarra he pasado de los bosques más húmedos al desierto más árido en poco más de una hora de coche. La primera parada fueron las foces de Arbayún y Lumbier, dos cañones impresionantes custeados por buitres y con paredes verticales de hasta 200 metros de altura. El viaje comienza incluso antes de llegar a Pamplona. Como veis detrás tengo un paisaje brutal. Es la Foz de Arbayún. Este desfiladero ha tardado millones de años en formarse. Una foz se produce por la erosión del río en la roca. Durante miles y miles de años el agua ha provocado que se coma el territorio de la roca formando estas paredes verticales. Hay dos foces que están muy juntas, una la una de la otra. Una es la Foz de Arbayún que es esta donde estamos. Hay este mirador para contemplar las vistas pero no hay ninguna ruta de trekking. Y la segunda foz es la Foz de Lumbier que aquí sí hay una caminata de unos 5 kilómetros y otra de 3 kilómetros que vamos a ir a hacer ahora. Antes de llegar a Pamplona ya estamos aprovechando el recorrido que tenemos para llegar allí para ver estas maravillas que tiene Navarra. Hemos llegado a Foz de Lumbier, hemos aparcado en el coche en el parking que cuesta dos euros y medio y lo que hemos hecho primero es un picnic en la zona de aquí. Hay mesas a la sombra, hay barbacoas también aunque ahora están cerradas por el tema del coronavirus. Tenéis también aseos y baños y veo que la gente viene en bañador con lo cual eso significa que en el río te podrás bañar. Hay dos rutas disponibles, una circular de casi 6 kilómetros y otra corta lineal de 2 kilómetros. Para hacer el recorrido largo hay que seguir esta señal, las líneas blancas y verdes. Esta es de aquí. ¡Madre qué calor! Solo a mí se me ocurre hacer una ruta larga a las 3 y media con 30 y pico grados y el sol. ¡Ay! Nos están sobrevolando a ver rapaces. Seguro que son buitres esperando a que muramos. El paisaje... desértico. Lo chulo será la foz que es la abertura dentro de la montaña con el río abajo. Creo que me voy a bañar y todo. No llevo bañador pero igual hasta me baño en bolas. Tú también. ¿Quieres que te doy una buena noticia? ¿Cuál? Llevamos 2 kilómetros. Al principio es un camino de cabras, literalmente. Bastante estrecho, con mucha piedra. Pero nada, es un tramo corto. Estamos haciendo el camino corto. Porque el camino largo se junta con el corto y entonces ya luego haces el cortito. El corto va por dentro de la foz, junto al río que supongo que se oirá. Y lo más brutal de este paisaje son las águilas que sobrevuelan la foz. Las hemos podido ver bastante cerca. A ver, son aves y vuelan alto. Pero es que aún así se veían súper bien. De hecho, si os fijáis, cuando estáis por aquí en las rocas, se ven pequeñas cuevas. Y entonces hemos visto como el águil se metía adentro porque tendrá allí el nido o habrá una colonia, no lo sé. Hemos visto pasar una barca de rafting. Así que si os gusta hacer este tipo de actividades, aquí también deben de hacer. Si venís aquí a Foz de Lumbier, os podéis bañar. Así que traeros bikini, bañado, lo que sea. Nosotros no llevamos, pero oye, no pasa nada. El top deportivo y el pantalón en este deporte se secan rápido. Así que yo ya me he bañado, pero ahora me voy a volver a bañar. Está fría, os aviso. Y cubre bastante aquí. Si queréis venir solo a bañaros, nada más salir del parking, cogéis el sendero todo recto y ya veréis que, bueno, está señalizado. Es un desvío pequeñito a mano derecha que baja. Tenéis nada, 200 metros desde que comienza la ruta. Por este camino de aquí es la ruta larga que hemos hecho. Subes por ahí y después bajas por detrás y sales por aquí. Entonces es una senda circular. Y si queréis hacer el recorrido corto, entonces es por aquí todo recto, ida y vuelta. Llega hasta el Puente del Diablo, cosa que me lo he pasado de largo sin darme cuenta. No lo he visto el Puente del Diablo y eso que hemos pasado por delante. Yo creo que iba mirando tan embelesada las águilas que ni me he enterado. Hoy voy a visitar uno de los lugares que más ganas tenía de ver en Navarra. Ahora mismo me encuentro en el Parque de las Bárdenas Reales. Es un desierto que lo comparan con el desierto de Arizona, Estados Unidos o similares. Vamos a hacer una ruta en coche, se puede hacer también en Bond & Bike, que hay mucha gente que también decía hacerlo así. Para llegar hasta aquí hemos tomado la autopista desde Pamplona en dirección Tudela. Nada más llegar aquí, siguiendo las indicaciones del Parque Bárdenas Reales, tenéis que parar en el centro de interpretación. Porque así os darán un poquito de explicación del recorrido que podéis hacer. Son un total de 32 kilómetros aproximadamente, que se hacen una hora y media o dos horas, depende del rato que pares. Y yo creo que va a ser una visita muy chula. Voy a dar un poquito de explicación aquí en el coche mientras vamos circulando, porque afuera hace bastante viento y no creo que pueda hablar, porque no se escucha nada. Bueno, en el centro de información de Bárdenas Reales nos han dado un plan y nos han explicado las diferentes rutas que se pueden hacer, pero principalmente vamos a hacer la que se puede hacer en coche. Son un total de 34 kilómetros, en el recorrido se visitan varios puntos, puedes parar donde te apetezca y hacer todas las fotos que quieras, obviamente. Es gratuito, entonces tampoco hay límite de tiempo, así que puedes ir a tu marcha. Eso sí, recomiendan hacerlo en un único sentido, nos mandan a todo el mundo hacia la misma dirección. Las Bárdenas Reales son un extenso territorio semidesértico y despoblado. El paisaje es muy característico, con relieves abruptos, llenos de cabezos, planas, barrancos encajados… El clima además se caracteriza por tener los veranos súper calurosos y los inviernos muy fríos. Este paisaje de apariencia lunar es tan excepcional que se han rodado aquí películas y series como la de 007, El mundo nunca es suficiente o Juego de Tronos. Y no es para menos, te aseguro que cuando estés allí creerás estar dentro de una película. Hace bien toque. Se te volverá ahí. Estamos diciendo que este sitio nos recuerda un montón a la serie de Breaking Bad. Y además hemos visto una autocaravana y digo, mira allá, Walter White y su laboratorio en medio del desierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, tengo que grabar los audios desde el coche porque afuera es imposible con la cantidad de viento que hace. Bueno, está levantando todo el polvo así que hemos comido un montón de tierra. Dice David, dejas dos días aparcado el coche y luego no lo encuentras, ya forma parte del desierto. Decimos adiós a las Bárdenas Reales. Es muy chulo, me ha gustado mucho. Es un desierto muy curioso. A mí me recuerda a las películas del oeste. Y además en el mismo desierto hay diferentes tipos de paisaje. Bueno, espero que os guste y si queréis visitarlo ya sabéis, tenéis que venir aquí a Navarra y está en el sudeste. ¡Adiós! Que sepáis que si venís a Navarra tenéis muchísimo más que ver aparte de Pamplona. Tiene muchos parques naturales y paisajes muy bonitos. Uno de ellos es el Parque Natural de Urbasa, que es donde me encuentro ahora mismo. Para venir hasta aquí tenéis que indicar en el GPS Baquedano. Es una pequeña aldea donde se encuentra el parking y el centro de información para adentrarse en el parque natural. El precio son de 5 euros por coche o 10 euros por autocaravana. El parque natural ahora mismo tiene un aforo limitado. Por eso es importante que reservéis online antes de venir y que lo hagáis con tiempo. Las rutas son algo más de 6 kilómetros, son unas 2 horas ida y vuelta. Está totalmente señalizado. El recorrido es hasta el nacimiento del río... ¿Cómo se llama el río? ¿Urrederas? Uderreda. Uderreda. Os lo pongo escrito porque es que ahora no me acuerdo. No sé si es por la hora o por el tema de controlar mucho el aforo, pero de momento vamos por el camino. Hay mesas de picnic. Esto es nada más empezar el trayecto. Y en la zona del parking he visto que también había mesas de picnic. Así que si queréis venir a comer y traeros la comida, unos bocadillos o algo, tenéis sitio. Que está empezando a llover. Me ha quedado una gota. Hombre, está bastante negro el cielo. Se está pillando la tormenta. Y está empezando a llover. Ya está, tenemos la tormenta encima. ¡Qué mala suerte! Acabamos de ver la primera poza y es espectacular. Es que tiene un azul turquesa. El agua, impresionante. El agua, impresionante. El agua, impresionante. El agua, impresionante. Aquí estamos en la primera poza. Como veis, es espectacular con este agua turquesa. Dan ganas de bañarse, pero no se puede. De hecho, el área donde estamos ahora mismo está bañada. Solo se puede contemplar desde aquí y alucinar. Como consejo, poneros repelente de mosquitos. Porque aquí hay bastantes y me están picando. Así que se me están comiendo viva. Este parque natural es espectacular. Impresionante. Es que parece un bosque de cuento de hadas. Aquí me sale un unicornio y un hada madrina. Y oye, ni pestañearía. Sería lo más normal del mundo. Además, estamos solos. No nos hemos cruzado a nadie en todo el trayecto de lo que llevamos dentro del bosque. No nos hemos cruzado a nadie en todo el trayecto. No nos hemos cruzado a nadie. No sé si se ve, pero son truenos. En serio, este sitio es guapísimo. Es que estoy flipando. Yo estoy convencidísima de que en el vídeo o en las fotos no se va a apreciar ni una quinta parte de la belleza de este sitio. Así que para eso, la mejor solución es que vengáis. Mirad qué azul es el agua. Además, el agua es cristalina, transparente, azul, super clarita, turquesa. ¡Buah! Mira qué pasada. Qué bonito. Aunque no he estado, he visto muchas fotos de Costa Rica que tiene cascadas y pozas de azul, agua turquesa. Y aquí en Navarra, esto no tiene nada que envidiarle. Ya que en estos momentos no es buena idea viajar por el mundo, pues yo he decidido quedarme en España este año y disfrutar de estos paisajes tan diferentes. Así es. Y aquí termina la ruta del parque natural de Urbasa desde esta señal hacia atrás, ya no se puede acceder a los visitantes, solo es personal autorizado y ahora simplemente es deshacer el camino. Está todo señalizado, los sitios donde no se puede pasar están vallados, o sea que no tiene ni pérdida ni ningún misterio. No sé si habéis visto la película de Maléfica, pero este bosque me recuerda al bosque encantado de la película. ¡Ah, qué chulo! Ahora ya estamos deshaciendo el camino, es ir de vuelta prácticamente por el mismo sitio, pero sí que es cierto que está un poquito separado. Ya hemos llegado al pueblo y está lloviendo bastante, bueno yo estoy empapada, pero mira, no pasa nada. Mirad cómo estoy, no es sudor, lo juro, estoy súper mojada. Valoración de la excursión, un 10, me ha encantado, lo recomiendo a todo el mundo, realmente es precioso el camino. El río, el nacimiento, las pozas que hay, espectacular, ese color, ese brillo azul turquesa, tan cristalina, tan transparente, demuestra lo pura que debe ser ese agua. Así que genial, además está súper cuidado, nada de basura y por favor no tiréis allí basura, que si no, no sé qué es lo que os hago. Y hay que cuidar el medio ambiente. Que me despido, no olvides suscribirte al canal, dale al like si te gusta y si no te gusta, pues no hace falta que le des al no like ni nada. Pasas al siguiente vídeo y listo. Si tienes cualquier duda, déjalo en los comentarios o si conoces algún sitio similar también, me encantará conocerlos. Así que os mando un beso muy fuerte y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.